Las calles son más grandes Desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien Porque no puedo verte Ni días sin tus noches, sin horas ni minutos Son un frío puñal que yereña atraviesan este corazón Por las buenas soy buena Por las malas los duro Puedo perder el alma por tu desabor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras El último adiós Aunque vengas y me llores Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico esta ranchera Por ser el último adiós Por las buenas soy buena Por las malas ya me conoces Así es que tú es como es Buena soy buena Buena soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desabor Pero no la razón Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé, te lo juro No valga decirte que son mis palabras Que sabrás el último adiós Y el último adiós Aunque vengas y me llores Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico esta ranchera Por ser el último adiós Por ser el último adiós Aunque vengas y me llores Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico esta ranchera Por ser el último adiós Por ser el último adiós Por ser el último adiós Por ser el último adiós